Una hija espiritual del padre Pío muy querida por él, que vivió en vida un auténtico viacrucis por la salvación de las almas. Quedó curada milagrosamente mientras oraba en la gruta del santuario Mariano de Lourdes. Vamos a descubrir juntos la desconocidísima y asombrosa vida de la hija predilecta del padre Pío que se carteaba directamente con él. Es un testimonio, una vida impactantes, que deslumbran y que les aseguro que no les va a dejar de modo alguno indiferentes. Este domingo a las diez y media de la noche en Refugio Zabala TV tienen esta importantísima cita. No se la pierdan.